Bueno, pues la semana era una semana muy jugosa para, dado el partido que nosotros hicimos la semana anterior, pues tratar de corregir un montón de cosas a todos los niveles y yo creo que hemos trabajado muy bien la semana. Hemos trabajado toda la semana además en césped artificial para hacernos al terreno de juego donde vamos a jugar y bueno, pues yo veo a los jugadores que están en condiciones para jugar muy metidos y esperemos sacar un buen resultado allí. La palabra olvidar, yo creo que efectivamente las consecuencias de eso y la parte negativa que te hace daño y que te regocijas en ello, a veces pues efectivamente esa parte hay que evitarla. Lo que sí es verdad es que tiene que estar presente que nosotros si no estamos bien nos puede ocurrir lo que nos ocurrió el otro día. Hay que meterse, hay que estar en los 90 o 90 o tantos minutos que juguemos y yo creo que ojalá no se olvide que hay que hacerlo así. Minutos son importantes, yo creo que hemos trabajado muchísimo en eso esta semana y esperemos que no vuelva a ocurrir. Porque podemos perder muchos partidos o pocos, pero no de la manera que los perdimos. Próximo rival, ¿qué conocen de ello y qué punto más fuerte tienen? Pues a mí me parece muy buen equipo, un equipo muy vertical, un equipo que juega bien al fútbol, las saca jugadas de atrás y son rápidos, a mí me pareció un muy buen equipo. A mí lo que no me gustan son otras cosas, esto es parte del juego y tenemos que jugar en ese sitio y estás hablando con alguien que juega en campos de tierra, ¿sabes? Y con hoyos y árboles por medio. Entonces creo que el césped artificial es una forma de jugar en la actualidad muy extendida y si tenemos que jugar en ese campo hay que adaptarse. Sí es verdad que hay que corregir algunas cosas, el bote, la velocidad en el juego, pues ya muchas veces depende de otras cosas, de una serie de movimientos previos antes que esperar a la pelota porque el juego es más lento y el bote es diferente. Hay que adaptarse, simplemente es una cuestión de adaptarse. Y que no te vayas de nuevo a jugar por la mañana y estaré a la luna de la tarde, ¿qué te parece hacer a ti? Pues eso es una hora de ir a tomar un aperitivo bajo guía, pero nos ha tocado eso. Vuelvo a decir que es lo que hay, yo me adapto a eso y bueno, pues sí, es verdad que tenemos algunos inconvenientes, que hay que relativizarlos y hacer positivo lo que a lo mejor aparentemente no lo es. Nosotros sí, nos tenemos que levantar a lo mejor a las seis de la mañana para poder salir aquí a las siete y bueno, pues hay que acostarse antes y ir descansados. Y efectivamente después de cuatro horas de viaje la gente puede estar un poco tensa, pero habrá que hacer cosas para que cuando salgan al partido, pues ya estén sueltos. Michel, volviendo al rival, viene de dos derrotas seguidas, pero parece que eso en teoría importa poco porque el Derecha tampoco había ganado y ganó aquí. No sé si el gran juego en los últimos partidos del B, en las esas dos últimas derrotas, y qué sensación te ha dado el equipo en esos últimos partidos que ha perdido. Vuelvo a decir que me pareció un buen equipo. Algunas veces se pueden entrar en dinámicas que no son buenas por pequeños detalles, pero precisamente cuando alguien empieza a perder, como nos pasó a nosotros el otro día, parece que tenemos una mayor capacidad de análisis, autoanálisis y ganas de corregir. Entonces no sabemos en qué momento nos podemos encontrar con un equipo que hace bien las cosas, que es que yo los he visto y hacen bien las cosas. Tendrán algunos detalles por los cuales no salen. Pero vamos, esperemos ponérselo muy difícil para que se siga sin salir. ¿Qué no hay la demanda que trae por para el mundo? Novedades. ¿Te refieres a qué? ¿Bajas? Sí, bueno, bajas tenemos algunas bajas. Tenemos bajas por ahí, tenemos a Carrelero, tenemos a Moro, tenemos algunos que no sabemos si llegarán, pese a que sea viernes hoy. Pero bueno, esté quien esté, el equipo va cogiendo, a lo mejor alguien puede pensar que no después de lo del otro día, pero lo del otro día, esa parte está olvidada, pero sí es verdad que hay algunos jugadores que ya se están adaptando, uno les cuesta más, otro menos, a lo que queremos jugar, y esté quien esté, pues tiene que salir a tope. ¿Tiene que salir a ver el once? ¿Eh? ¿Tiene que salir a ver el once? Pues no, fíjate, otros días, tengo claro el once, el viernes, y hoy tengo muchas dudas, porque lo están haciendo bien todos, entonces, benditas dudas, ¿no? Estoy, está la gente muy metida. Lucas Gaucho, usted, que nos ha pasado el domingo, ¿qué tal está? ¿Parteís con el gran domingo? Está, está bien. Lucas Gaucho ha trabajado vendado estos días, pero ha trabajado con el resto. Bueno, la semana ha ido en la línea de lo que queremos plantear durante, plantear para el partido del domingo, y bueno, pues acomodándonos un poco también al terreno del juego, entrenando en gelba artificial, y a partir de ahí, pues eso, practicando la línea de partido que vamos a intentar jugar allí, de intentar conseguir los tres puntos, y bueno, partiendo de esa base, pues ese va a ser el objetivo principal. Viti, ¿cómo ha hecho el equipo después de la derrota frente al CRE? Bueno, a ver, fue, la verdad que fue una derrota en la cual tuvimos que hacer un poco de autocrítica, viendo el partido como sucedió, creo que bueno, que tuvimos que hacer ciertas cosas de mejora, que creo que es la línea que tenemos que conseguir, y bueno, hacer a partir de ahí borrón y cuenta nueva, ver lo que se puede conseguir en el siguiente fin de semana, y a partir de ahí, crecer como equipo, que estamos iniciando esta temporada todavía. ¿Cómo encara el partido ante el BN? ¿Ante él? ¿El BN? Bien, a ver, lo encaramos con, como he dicho, con la sensación positiva de todo lo bueno que hemos hecho hasta el momento, mejorando lo que hicimos mal, sobre todo en este último partido, y con esas ganas de, bueno, de saber que la Liga está muy disputada, que en cualquier campo es muy complicado, un terreno de juego además que no estamos acostumbrados, lógicamente, pero que bueno, que nos vamos a encontrar bastantes durante el año, y bueno, de momento pues lo afrontamos con ganas, la verdad. Viti, analizando al rival, ¿qué rivales que hay en el domingo? No sé, viene de dos ceros a seguir, a tratar de haber tenido un buen inicio, no sé, ¿qué rivales que hay en el domingo? Pues un rival que compite muy bien, un rival que sabe hacer las cosas muy bien, que sabe a lo que juega, tiene muy claro que al final ellos están acostumbrados a entrenar todos los días en ese tiempo de campo, es su campo, y nosotros nos tenemos que amoldar lo más rápido posible a ellos, está claro que, bueno, que aunque vengas, como he dicho antes, aunque vengas de dos derretas consecutivas, es una liga que está muy competida, que en cualquier campo puedes ganar, y en cualquier campo puedes perder, incluso está en casa, como nos pasa a nosotros el fin de semana pasado, y bueno, a partir de ahí pues ver en qué situación están ellos, pues igual aprovechar un poquito ese ánimo que al final te dan las victorias y las derrotas, y bueno, pues intentar aprovecharnos de eso. ¿Y físicamente cómo te encuentras? Bien, bien, me encuentro bien, sí que la verdad que, bueno, tuve un golpe muy fuerte el día del recre, pero me encuentro bastante bien, me encuentro en una línea ascendente, cómodo, y bueno, con mucha confianza por parte del cuerpo técnico, así que la verdad que estoy en un buen momento. Sí, sí que es verdad que llegué un poco tarde, por decirlo así, en agosto, pero bueno, la climatización fue muy buena, la verdad, en ningún momento se notaba que fuera un equipo totalmente nuevo, yo cuando llegué ya había bastantes fichajes hechos, y la verdad que la sintonía que había dentro del vestuario era muy buena, había un muy buen rollo entre todos, como si se conocieran de años anteriores, y la verdad que por esa parte me ha moldado muy bien, me he encontrado cómodo dentro del club, la verdad que también nos ayudan bastante a ese tipo de situaciones de que nos encontremos bien y que nos encontremos cómodos, porque creo que es una parte muy importante para el jugador sentirse bien dentro de un club, y bueno, la verdad que la adaptación ha sido bastante buena. ¿Y cuando llegaste aquí, te esperabas de todo lo importante que está siendo en ese inicio de temporada, toda la confianza que te está dando el Michel, prácticamente todo el partido, todos los minutos? A ver, sí que es verdad que yo venía de atrás de un año bastante complicado por el problema de salud que tuve, y lo que buscaba era tener esa continuidad seguida y volver a sentirme otra vez futbolista, de volver a coger esas sensaciones que había perdido, y la verdad que siempre lo he dicho desde el primer momento, cuando se me ofreció venir aquí, ellos me acogieron muy bien, me dijeron qué tenían pensado hacer conmigo, qué idea tenían conmigo, y me trasladaron mucha confianza. Es por eso lo que tomé la decisión de venir aquí, la verdad que por esa parte estoy muy cómodo y muy feliz de poder estar aquí, y por supuesto de poder disputar tantos partidos y minutos. ¿De la afición? ¿Qué te espera que vaya? ¿Que vaya gente a Mata? Sí, 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 yo creo que sí, sí, que la verdad que está más lejos, a mí me sorprendió incluso el partido de Sevilla, que bueno, que esté a una hora y media, pues al final es un desplazamiento que tienen que hacer un domingo por la mañana, que hay personas que hacen otras cosas, y entonces es de agradecer que viajaran tantas personas ahí a Sevilla, igual a Málaga, pues no van tantas, pero seguramente que vaya gente a animarnos, y los pocos que sean seguramente que nos ayudarán. ¿De hecho?